Un saludo muy especial para todos ustedes, mi nombre es Nancy Lorena Sierra Correa, directora de Arsno Macoro Mixto del municipio de Saboneta. Traemos para ustedes la obra Northern Light, del compositor y pianista noruego Olayelo. Arsno Macoro Mixto del municipio de Saboneta Arsno Macoro Mixto del municipio de Saboneta Arsno Macoro Mixto del municipio de Saboneta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!